Más que nada unas puntuaciones. No cabe duda que con esta derrota electoral perdimos muchas cosas. Basta ver el llanto, basta ver compañeros muchos más jóvenes que nosotros en distintos lugares del Estado, basta ver cierto miedo, como le anunciaban, el miedo que podría asomarse si hay investigaciones, etcétera, etcétera. De eso no cabe duda. Pero nosotros, que además la mayoría venimos de épocas donde las derrotas no eran electorales, sino donde las derrotas significaron años terroríficos, de horror, de pérdida de cualquier posibilidad de reconstitución de la palabra, del agrupamiento y donde la pérdida fue tan terrible que se quiso hacer perder los nombres y hoy, aunque no en todos los casos recuperamos los cuerpos, los nombres existen y los nietos siguen siendo recuperados. Y, porque si no parece que habría como un antagonismo, y sabemos que no es culpa nuestra, sino que está en el lenguaje, está en la ideología, el armar permanentemente de binarismos, antagonismos, también en carta abierta que critica eso, también incurre en eso porque no es una decisión autónoma en relación a eso. Me parece que estaría la cosa de nuevamente reproducir, ¿no? Entonces los optimistas, los pesimistas, los melancólicos. Yo creo que efectivamente hubo una derrota electoral que nos cuesta mucho, que sobre los errores que hubo para que nos competen respecto a esa derrota electoral, sinceramente creo que para poder empezar a hablar con la crítica y no con la culpa, ¿no? O sea, ni la autoinculpación ni la disculpar al lado, que eso es un fenómeno humano que, bueno, evidentemente en la inmediatez y sin la mediación de la reflexión, del deseo y de la palabra, y sobre todo el deseo de seguir construyendo, es lo primero que mezcle. Pero verdaderamente, no para hacerlo hoy, pero yo creo que carta abierta no puede hablar de errores, de crítica, sino incluye su propia fuerza y su propia palabra en la crítica, en la buena crítica, compañeros, porque el que critica hoy y dice todo lo que ya sabe de todo lo que estuvo mal en las elecciones, es la palabra que a su vez estuvo equivocada dentro de carta, equivocada hoy, y la palabra equivocación es parte del lenguaje, no es culpabilidad, equivocación es una palabra, digo, la política es una apuesta, no es una ciencia. Uno puede decir y decir, es tremendo, estalló y mirá, se perdió, hay neutrógenos, no sé, átomos. Cuando un experimento es científico y en el experimento científico se pueden reproducir las condiciones exactas, se pueden anticipar los resultados, en la política, y yo te estoy diciendo, hay muchas cosas que quiero pensar, no me las quiero sacar de encima ni enunciar como culpas de terceros ni como culpas propias, sino que eso me enriquezca en el pensamiento actual. Eso es un deseo. Entonces, tampoco creo, compañeros, que nos sirva seguir hablando porque se convierte en palabra hueca, y lo que nosotros no queremos es palabra hueca, cuando hablamos de la construcción, no hubo construcción política, no hubo. ¿Por qué, como carta abierta, no nos ponemos a pensar qué pasó, qué pasó, qué pasó y qué pasa y qué va a pasar con la construcción, pasó mucho con la construcción política? El no hubo, el no hay, no es pura palabra de la política, el no hay, el no hay. Uno puede decir, esto es insuficiente, esto está mal, esto nos lleva para el lado contrario. Construcción política, hubo, mucha construcción política. La palabra, hubo partido político, hubo, bueno, partido ya es otra palabra. Y hablando de las palabras, que es realmente el eje que me dio las intervenciones de Héctor y Horacio que parecieron sumamente, y la guille, sumamente incitantes a seguir pensando. Hubo un momento, solamente lo titulo, para dejarlo para otra, en que se habló mucho de lo nuevo, efectivamente yo creo que hay una situación recontra nueva. Hablamos mucho de lo nuevo y lo digo, es nuevo que la derecha tal, es nuevo que un gobierno después de 12 años tal. Pero el valor de nuevo y viejo, para no llevarlo a lo que es una heladera vieja, una heladera nueva, vuelve a plantearnos el tema de la palabra, que es constitutivo de Carta y constitutivo del kirchnerismo. Porque la palabra convicciones, sin que hubiera ninguna negociación de la deuda, ninguna asignación universal, ninguna creación de trabajo, la palabra convicciones, dicha, en un momento histórico, en una oportunidad, en un tiempo, enunciado desde alguien que viene a proponer algo. Y eso que vino a proponer, la historia empezó a cambiar cuando Ernesto, en el 2003, no había tomado ninguna medida, y dijo convicciones. Y carta abierta, fue lo que fue, que no es lo mismo que lo que es, porque lógicamente todo necesita además reconstruirse, relanzarse, refrescarse, repensarse, necesita de la crítica. La palabra destituyente generó un cambio, no solo porque éramos muchísimos compañeros, no por la cantidad, sino por lo representativo, por más abierto, sino porque también generó algo nuevo en el lenguaje, algo nuevo. La palabra convicciones es nueva, la palabra destituyente es nueva, la movilización popular es nueva. Lo que ocurre es que algo es nuevo cuando lo que viene a anunciar es buenas nuevas, cuando viene a transformar la realidad futura. El discurso de Néstor Kirchner empezó a transformar, empezó a construir los doce años que siguieron. Lo que pasa es que hubo muchas más así. Y Cristina, y Cristina, y no Cristina, porque la verdad que lo grandioso del kirchnerismo, y somos kirchnerismo puro, somos kirchnerismo puro, y eso significa también las tradiciones no peronistas, y significa que el peronismo o se resignifica en el kirchnerismo o se resignifica en el menemismo. Ahí sí al kirchnerismo. Entonces, lo que quiero decir es que en la movilización del otro día, ¿qué ocurrió? Hay un kirchnerismo, lo empezamos a llamar de distintas maneras, Silvestre, yo creo que es kirchnerismo, no le agregaría nada, que es el kirchnerismo de la 9 de julio previo a las elecciones, que salió más allá de que hubiera convocatoria en la campaña. Y es tan extraordinaria, pero ya no estamos en ningún exitismo, no estamos tan grandes que somos porque perdimos las elecciones. Pero esa movilización nos tiene no solo que impresionar y admirar en un día, nos tiene que dejar mucho para pensar. Esa movilización es con la palabra de Cristina, que además también dijo algo nuevo, porque lo que dijo es que en cada uno de los 42 millones de argentinos hay un dirigente para construir y defender su destino. Y esa es la apuesta, claro, uno sabe siempre después cuál es esa palabra nueva. La palabra nueva es la palabra que transforma, es la palabra que es acto. Y sí, me parece sumamente importante, como carta, siguiendo lo que hizo Horacio, me pareció que la intervención de la asamblea anterior, yo no estuve pero escuché, ese análisis me parece que aporta un montón. Cuando efectivamente encuentra en la palabra cambiemos, ¿no? Y la pone como al Fondo Monetario Internacional, una de las cosas por las que esta derecha, que además nos extraña, nos asoma, tiene mucho de lo viejo, de lo conocido, pero tiene cosas nuevas que son no creadoras de palabras, sino corroedoras, corrosivas de la palabra. Efectivamente, se busca corroer, corroer como corroe el óxido, palabras que son constituyentes de un pueblo, de una nación y de aquella vida. Gracias. Gracias. Gracias.